Y que no se vayan, oh, que se queden aquí hasta que reviente mi cabeza Colombo, bombo, con go, con guapa, pa Ey, nana, ey, nana, ey, nana, ey, nana, mírenos todos haciendo el hula Feliz, feliz, me siento feliz, contento, satisfecho, rodeado de amigos Es una noche de festejar y lo más importante es eso, celebrar Y esperar a que el público vaya este 23 de Agosto a la sala